Hola, y es genial que estén de vuelta. Soy Jacobiño, y en esta guía de Star Wars Outlaws vamos a hablar sobre la trofeo A veces me sorprendo a mí mismo, para la cual debemos derrotar a una nave enemiga después de realizar un maniobra de looping. Todo menos fácil. La trofeo puede ser muy, muy confusa, pero creo que en el sentido más literal, ahora tengo el truco aquí. Voy a jugar todo esto en vivo con ustedes y darles consejos sobre mi enfoque. Así lo haremos, y... Vamos allá. Así que queridos, vamos a empezar. Ahora les diré todo lo que necesitan saber sobre la trofeo. Por supuesto, jugaré la trofeo en vivo con ustedes. Aquí definitivamente se necesita un poco de preparación para que puedan desbloquear la trofeo. Para ello, voy a entrar en el menú. Para mostrarles las condiciones, necesitáis al 100% a la experta Rooster Trace realmente... Y luego ven aquí debajo de la habilidad número 5, que pueden desbloquear la maniobra de looping. Aquí se puede ver de nuevo claramente a la izquierda de mí, presiona L, y luego se realizará un giro aquí. Es decir, la maniobra de looping. No estoy del todo seguro de si también se puede hacer con la habilidad número 6. Eso ya me parece más un looping. Sin embargo, voy a asumir aquí que se trata de la habilidad número 5, porque claramente dice maniobra de looping. Por eso lo haré así. Así que las habilidades definitivamente deberían desbloquearse aquí en Rooster Trace. Y cuando hayan hecho todo eso, estarán listos para la trofeo y nos veremos ahora mismo en el espacio. Así que queridos, vamos a empezar. Estoy listo. Voy a jugar esto en vivo con ustedes. Como pueden ver, me encuentro en la órbita Toshara. Se los recomiendo. Aquí se encuentra esta pequeña base imperial. Tiene la gran ventaja de que, por supuesto, cuando volamos aquí, atraemos a muchos enemigos. Eso es muy, muy importante. Lo que también puedo mostrarles es mi Van Brecher con las mejoras. Y aquí ven los cohetes. Esto es muy, muy importante. Los tengo en nivel 3. Sí, para que se puedan atacar varios objetivos. Por supuesto, también podrían mejorar los torpedos aquí. Por ejemplo, yo tampoco he mejorado todo. Creo que aquí los cohetes son muy, muy importantes. Y cuando me pongo en posición de combate, me desconecto un momento. Un momento, queridos. Entonces verán aquí como segundo símbolo. Es decir, el que está en el medio, en la parte inferior derecha, son los cohetes. Sí, por supuesto, dispararé con X de inmediato. Esa será mi táctica. Bien, aquí estoy de nuevo y haré lo siguiente. Presionaré L, es decir, dispararé un cohete, ahora X por ejemplo. Y luego presionaré LR, por supuesto, cuando me mueva. 2001, para que ejecute el maniobra de looping. Y justo en el momento en que el cohete impacte, justo antes de eso, haré este maniobra de looping y entonces la trofeo debería activarse. Así es, ya están los primeros enemigos. Lo veo justo mientras hablo aquí, por eso me voy a orientar un momento en el mapa. Y ahora volaré hacia el objetivo. La forma de proceder creo que es conocida. Como dije, tengo el control aquí en la mano. Espero que esto comience ahora. Mi táctica aquí es, por supuesto, debilitar un poco a los enemigos y si es necesario, deshacernos de las torres que no necesitamos. Así que ahora atraeremos a los primeros enemigos. Tan exacto. Ahora vienen los cazas T. Eso es muy, muy importante aquí. No los necesitamos. Son demasiado fuertes los barcos. Ahí arriba están. Ahora tengo que girar un poco. Apuntar una vez con L. Soseos. Así. Ahora está muy debilitado. Y ahora dos cohetes y una vez la maniobra de looping. Y justo ahí está la trofeo, gente. Funcionó a la primera. No puedo creerlo. Entonces, comienza a acercarte. Dispara un poco. Espera. Apunta. Así es. Ya tengo la trofeo. Luego lanza dos cohetes. Lo mejor es hacerlo así. Y luego presiona L, R. Y entonces los cohetes impactan aquí. Y la trofeo debería parpadear para ustedes. Es realmente genial que haya funcionado en el primer intento. Ustedes han visto en vivo cómo se obtiene la trofeo. Así es como se hace. Eso es. O sea, esa fue mi metodología. Puede ser muy confuso. Un poco complicado conseguir la trofeo. Pero ahora realmente tienen todo lo que necesitan saber. Espero que todo funcione tan bien para ustedes como lo hizo para mí. Les agradezco por ver. Y si pueden, echen un vistazo a mi canal para más contenido de Star Wars Outlaws. Me haría muy feliz. Dicho esto, cuídense. Hasta pronto. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!